Puzzle, una de las campers que vienen ya completamente eléctricas. Aquí tenéis, y el precio, aquí lo tenéis, 55.900 euros. Bien, es un vehículo, bueno, con mecánica Citroën, ¿no? Techo elevable y, bueno, supongo que habrá varias versiones porque hay esta que es más básica, ¿no? Y después hay otras versiones más completas. Este en particular, que este señor nos presenta, es la versión que tiene techo, bueno, es una especie de monovolumen, bueno, es una monovolumen con cama abatible en la parte de debajo y después puedes usarlo como vehículo cada día. Aquí nos va explicando todo lo pro y etcétera, etcétera. Ahora, como este tipo de vehículo, pues es un vehículo que se puede equipar de muchas maneras, ¿no? Veis las plazas, creo que son seis plazas o siete. Un gran techo elevable, ¿no? Ese es el modelo, supongo que será el más básico porque no vemos cocina ni nevera ni nada. Es posible, aquí nos explica que la cama hace metro diez por dos metros de largo, ¿no? Nos explica todas las características técnicas de este vehículo, ¿no? Pero con base eléctrica, ¿eh? O sea, ya empezamos. Aquí tenemos la mesita, un panel de control, toma para el doce voltios, también aire acondicionado y tal, y toma para una ducha exterior, en fin, cositas varias. No es una camper gran volumen completa o gran volumen, no es una camper pequeño volumen, a decir, la verdad, completa. Pero bueno, tiene su qué. Estamos viendo aquí una, bueno, no sé si es una cocina o algo así, no lo sé. Aquí la pica, en fin, es un kit que tenemos que convierte este vehículo en una camper, ¿no? Y me imagino que cada cosa que pone, pues, cuesta algo más. El precio, pues ya lo veis, 55.990 euros, iba incluido. ¿Qué ventaja tiene? Pues claro, la ventaja básica es que, bueno, aparte de la garantía, es que tiene también el tema del consumo de electricidad, que es muy bajo. Pero, bueno, sabéis que, yo qué sé, si un vehículo, este vehículo gasta, no sé, pongamos 10 litros a los 100 kilómetros, en este momento estamos hablando de 20 euros, con electricidad nos gastará el 15% de esto, o sea, en vez de 20 euros los 100 kilómetros, pues gastaremos 3, 4 euros, algo así, muy poquillo, vamos. Entonces, siempre carguemos en casa, que es una carga más lenta. Si vamos a los supercargadores, que ya empiezan a ser comunes en Alemania, en España no tanto, el precio es mayor, pero también te carga el 80% de las baterías de este tipo de vehículo en unos 45 minutos o algo así, es muy rápido, ¿eh? Y la autonomía, aquí lo tenéis, 330 kilómetros, bueno, esto es un tema a hablar, porque, bueno, en fin, 330 llevado óptimamente, sin usar aire acondicionado, yendo poco a poco, no pasarnos de velocidad, yendo eco y tal. Si no, el uso, si es en carretera normal, o sea, en carretera a lo largo, pues gasta más, o sea, esto funciona al contrario de nuestros vehículos, ¿no? O sea, cuanto más lento va, y cuanto más frenas, más ahorras. Es curioso, ¿eh? Pero es así. Bien, dejamos esto para no hacerlo demasiado largo, ¿no? Bueno, después cada uno piense lo que quiera, pero bueno, cuanto más se utiliza, más se ahorra, claro. Bien, después nos vamos un poco a otro té, a otra, que es aquí. Y fijaros de este vídeo, está grabado 20 de octubre de 2020, o sea, estamos hablando ya de un año y medio, hace un año y medio. Y este es la mayor fábrica de preparación de vehículos con mecánica, con parte eléctrica, 100% eléctrico. Aquí, en Estados Unidos, ya estáis viendo el texto, estos señores equipan los vehículos, ¿no? Autocares, autobuses, furgonetas, etcétera, etcétera, totalmente eléctricos. Yo creo que ya lo tiene muy claro. O sea, estamos viendo la fecha, 20 de octubre, estamos al 22, señores, van muy adelantados. Estos señores, ya lo veis aquí, tienen muchos pedidos, un montón de trabajo, mucha experiencia, van mucho más adelantados que nosotros. Pues claro, tienen una fábrica. O lo estáis viendo, pues aquí en el texto, en español, ¿no? Son súper expertos en este tema. Aparte de que es un trabajo muy limpio, por cierto, muy técnico, porque hay que conocer muy bien el tema este del motor eléctrico, pero bueno, aquí lo veis. En esta es la fábrica con producción mayor en Estados Unidos y, bueno, ya lo veis, un millón de metros cuadrados. O sea, es enorme. Y, bueno, todos sus cargadores, todas sus... Bueno, en fin, equipan furgonetas. Ya veis que Amazon ya está empezando a tomar pies, pero también a autobuses, ¿eh? O sea, también a autobuses escolares totalmente eléctricos, ¿no? O sea, es una cosa muy interesante porque aquí en Europa todavía no llegamos a este nivel. Pero bueno, vamos al futuro, ¿no? O sea, vamos a lo próximo, ¿no? En otros vídeos después hablaremos de los pros y los contra también, porque no todo es bonito y maravilloso, pero también hay unos cuantos contras de este tema, ¿no? Pero bueno, vemos que, claro, aquí tenemos, pues nada, aquí tenemos otro señor que nos está haciendo una prueba el primer abril, uno de abril 21. O sea, estamos hablando de hace más de un año probando un vehículo preparado por esta misma empresa, Lightning E-Motors Drive y la verdad es que los tutoriales y las pruebas son muy detalladas, son... Hay que agradecer. Aquí debajo tenéis la introducción, conducción en ciudad, simulación de una entrega... Mira, ponemos esto y este señor, que habla en inglés claramente, simula cómo poder hacer una entrega al último kilómetro. O sea, aquello que nos hace el que nos trae las cosas de Amazon, por ejemplo, ¿no? Que es la última entrega, o sea, llega el camión, llega la central y desde ahí sale la furgoneta que va dando vuelta por toda la ciudad. Para este tipo de cosas, estos vehículos eléctricos son estupendos. La verdad es que están muy bien preparados. Es increíble el tipo de revisiones que hace este tipo. Tiene dos cámaras muy profesionales, ¿no? Muy bien preparado y unos comentarios... Yo lo he escuchado y la verdad es que es muy profesional. O sea, la verdad es que está muy bien hecho, ¿eh? Después, al final, por ejemplo, nos hace una prueba en conducción, ¿no? En vivo y en directo, en autopista, ¿no? Y nos explica cuánto gasta, cuánto no gasta, los pros, los contras, etcétera, 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 etcétera. Y tiene todos sus comentarios. Os diré que tampoco... O sea, tiene unos 80.000 suscriptores que no está nada mal, ¿no? Pero bueno, tampoco es una cosa del otro mundo, o sea, la verdad, para hacer este tipo de vídeos, ¿no? Bien, y nos vamos un poco a Europa otra vez. Dejamos un momento esto y nos volvemos en esta reseña, un poco loca, pero bueno, es igual. O sea, seguro que os gusta porque son cosas que aquí, en España o en Europa en general, no se ven. ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿por qué? Porque no habrá interés o porque... no sé. Aquí nos han presentado desde Italia esto. La Fiat E-Ulysse, nueva generación, solamente eléctrica, pero honestamente han puesto con base de francesa. O sea, este E-Ulysse, o sea, vehículo, furgoneta totalmente eléctrica de la Fiat, que comparte también la parte eléctrica con otras marcas, ¿no? Y entonces aquí el amigo italiano, ¿no? Nos explica un poco cómo es esta furgoneta, que básicamente es un Ulises, o sea, un modelo volumen de diferentes tamaños, porque tiene diferentes medidas, tiene hasta ocho plazas, completamente eléctrico. Y esto se ha presentado en Italia, se está presentando en España. ¿Cuándo se podrá comprar aquí? Pues no lo sé, porque es una cosa que hemos visto hoy. Aquí, esta fecha, ¿veis? 11 de abril. El amigo nos explica cómo es, todas las partes técnicas y tal y cual. El amigo también, de automoto, con casi 500.000 suscriptores, es algo importante, ¿no? O sea, es algo bastante potente como información.